Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo un video muy pero muy bueno. Aprenderemos a descargar e instalar el programa Format Factory. Este programa sirve para todo lo que tenga que ver con videos, imágenes, documentos de textos. Sirve para convertir videos a distintos formatos, convertir audios, unir videos, para todo sirve. Incluso hasta para poner subtítulos a algún video. Así que bueno, aprendamos rápido cómo descargar e instalar este programa. Tenemos que acceder a la página oficial de la aplicación del programa. Yo el enlace se los dejaré en la descripción de este video. Una vez aquí, hacemos clic en descargar. Aquí, miren, esto es para Windows. Si quieren para Android o para Mac, pues pulsan aquí. Clic en descargar. Se nos va a abrir otra pestaña, o mejor dicho, nos va a cargar otra página. Bajamos un poco y otra vez aquí, clic en descargar. Yo lo voy a parar porque ya lo he descargado. No olviden suscribirse a mi canal, por favor, activen la campanita, déjenme su comentario, su like, compartan este video. Y por aquí les voy a estar dejando un enlace hacia alguna lista de reproducción o algún video que de seguro les va a ser de utilidad. Bueno, una vez a ustedes se les termine de descargar el programa, esto les llevará algunos minutos, depende de la velocidad de su internet. Hacemos clic en la flecha y luego en mostrar en carpeta. Este es el que yo ya había descargado. Una vez tengamos la aplicación aquí, hacemos clic derecho sobre ella y luego en ejecutar como administrador. Como les dije, este programa sirve para convertir videos, para pasar videos al formato mp3, o sea, a audio, para convertir imágenes, para recortar videos, recortar audio, para todo sirve. Bueno, se nos va a abrir esto, hacemos clic en continuar aquí, otra vez en continuar o próximo. Aquí elegimos la carpeta donde se va a instalar el programa, donde va a quedar instalado. Yo lo voy a dejar ahí nomás, clic otra vez en continuar. Continuar. Y aquí nos ofrece instalar también estas aplicaciones, estos programas. En mi caso yo no lo voy a hacer y les recomiendo a ustedes que tampoco lo hagan. Entonces pulsamos aquí para rechazar. Otra vez, esto también es otro ofrecimiento que nos hacen. Y va a empezar a instalar. Hay que esperar un momento. Yo voy a cortar esta parte del video para que no se haga muy largo y no nos aburramos. Aquí le damos a no estoy de acuerdo o aceptar. Según esto dice que el uso es gratuito a cambio de permitir que utilicemos esta aplicación. O no sé lo que es, pero yo no quiero. De todos modos, creo que igual va a seguir siendo gratuito. Así que le damos a no estoy de acuerdo. Y ya que estamos, quiero aprovechar para decirles también que dentro de poco voy a subir tutoriales, a hacer videos sobre cómo utilizar Format Factory. Como les dije sobre cómo convertir videos, recortar videos, pasar un video a audio, convertir imágenes, poner subtítulos a videos utilizando este programa, en fin de todo. Bueno, aquí dejamos esto marcado para que se ejecute el programa. Hacemos clic en finalizar. Y aquí ya lo tenemos. Esta es la opción para video, aquí para audio, aquí para imagen, para documento. Miren, podemos unir dos documentos PDF, comprimirlos, o en imágenes, podemos convertir a otros formatos. En audio, podemos fusionar audios, podemos hacer un mix, convertir a MP3, en fin. En video, como les dije, podemos convertir a MP4, a MKB, podemos recortar el video. En fin, podemos hacer de todo. Ya saben y no se olviden, dentro de poco voy a subir videos sobre cómo utilizar este programa. Espero que les haya funcionado, que hayan podido instalar este programa. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por todo. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.